Las acusaciones contra la devastación del medio ambiente han tenido resultados negativos para quienes los denuncian, como el caso del proyecto Grand Island, que incluso fue anunciado por el Gobierno de México. En una entrevista, la ambientalista Katherine Ender la acusaron de supuesta extorsión por haber denunciado la construcción anómala del hotel, lo que le ha salido precisamente contraproducente. Porque contaban con todos los permisos ya, ¿no? Para iniciar la obra. Entonces, se clausura por parte de Semarnat porque omitieron, como siempre, decir la verdad o hay un conflicto de intereses. ¿Quién sabe? Ahorita se está investigando todo eso. Clausuran y posteriormente a mí me denuncian por supuesto delito de extorsión los interesados de la obra, ¿no? Los que tienen el Grand Island. Y de esa manera, pues obviamente, me dio limitada a acudir a esas instalaciones. Pero posteriormente hacemos las investigaciones y nos damos cuenta que en el área ya hay columnas de concreto elevadas. Quiere decir que pese a las clausuras que existen y que el juzgado no le dio la razón a los promoverse del proyecto porque intentaron ampararse. Y es que llama la atención es que pese a las denuncias, continúan las obras y además las consecuencias. Desgraciadamente eso es lo que sucede. Especula el gobierno federal junto con sus instituciones a perder las quejas ciudadanas, ¿sí? O civiles. Y están permitiendo la destrucción de ecosistemas vitales. El día de ayer me denuncian ciudadanos que van y no te lean y visitan la Laguna del Amor, que está ubicada ahí en Manglares de Chupé. Sí. Y me están denunciando la muerte de peces. Hay peces flotantes, hay una nata blanca y apesta horrible a la laguna. Los manglares tienen cubiertas en las raíces de esa nata blanca. Hay evidencias, hay posible delito que se esté cometiendo contra ese ecosistema. Sí. Y nadie hasta el día de hoy ha levantado la voz. Hablamos que ahí le corresponde a la CONAM. Con imágenes de Eduard Rodríguez, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.